Llegaron, ahí llegaron, Velo y los payasos ¡Eco! ¡Lo mejor está por venir! ¡No importa lo que están viendo! ¿Qué? ¡Todos los payasos del mundo van a venir! ¡Va a empezar la fase número 5! Hay un camino hacia allá ¡Llega el momento! ¡Acabaremos con la existencia de Belén! ¡Ay no, no, por favor! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! No sé cuánto exacto en qué se fueron Pero ahora hablé con Llegaron Y Llegaron me mandó a la ubicación Donde pueden estar los payasos En medio de la selva Porque Llegaron persiguió a uno de los payasos Así que vamos a encontrarnos con Llegaron allá ¡Chico! Ya me encuentro acá con Llegaron En esta ubicación Llegaron ¿Cómo lograste obtener esta ubicación? Tuve que averiguar Me perdí también Estuve perdido Eso chicos Llegaron se perdió durante todos estos días en Iquitos La selva peruana Pero tú me dijiste Díle a los chicos Cómo lo encontraste Porque estuviste pareciendo un payaso Estuve con la brújula Estuve ubicando todos los lugares Buscando en internet Y miren chicos La ayuda de ustedes también Y miren chicos Me encontré acá Estamos en el medio de la selva O sea Y se está acercando un bote Que está viniendo el payaso con Belén Los dos payasos están viniendo con Belén Acá está la jungla Pero no sabemos por dónde va a ir ¡Ay! Cuidado Llegaron Cuidado Hay que escondernos Y ver hacia dónde van los payasos Creo que están ahí viniendo Miren chicos Ahí llegaron Belén Los payasos What the fuck Están viniendo Bien Llegaron Estás haciendo algo para detenerte Hay que escondernos ahí Espera Espera Mira What the fuck ¿Para dónde le están llevando? Y hay niños también Mira No le importan payasos El payaso le está llevando para el niño Miren Llegaron Mira que allá hay niños también O sea El payaso trae a todos aquí Trae eso chicos El payaso está trayendo a todos acá Y mira para dónde le están llevando Para el fondo Tenemos que ir a inspeccionar eso No, no, no Yo tengo que ir Mira Voy a cruzar eso porque tú vas a tener uno y yo otro Yo también Pero vamos Vamos, vamos para allá Mira, mira, mira Llegaron No, no What the fuck Le están tirando al piso Vamos para allá ¿Cómo lo van a detener así? ¿Cómo? No entiendo cómo el payaso le puede tratar así a una chica Ustedes chicos Para ustedes ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo que ir a enfrentar? ¿O tengo que seguir espiando a ellos? ¿Eh? Espiando allá ¿No debe ser que hay tres payasos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde viste Llegaron? Por el tronco Se movió otra persona O sea ¿Me está ¿Quieres decir que el río también puede ser un portal de los payasos? Miren Chicos Para ustedes el río es un portal de los payasos Dejen en los comentarios Vamos Llegaron No hay que ir a hacer mucha bulla Mira, mira Le están llevando para la orilla Mira ¿Por qué? Llegaron Si le están llevando donde JL Eso dijo el payaso Que le va a llevar al medio de la selva donde JL Llegaron 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 ¿Cómo pasa? Que no se encuentran Llegaron Mira Están que vienen los payasos Hacia acá está el bosque Hacia la selva No sé qué es lo que quieren hacer ¿Cuál es su objetivo verdadero? ¿Me entiendes? Eso me encuentro Hay que sentarnos acá ¿A dónde le van a llevar? O sea Tenemos que infiltrarnos Para saber la ubicación de JL Y poder terminar de esto de una vez Mira La están sentando No Qué nada No, no, no No, no Llegaron Vamos a acercarnos un poco más Para lograr Llegaron ¿Qué es lo que me hicimos? ¡Ay! ¡Qué es lo que me hicimos! ¡Qué es lo que me hicimos! Mira, mira, mira ¡Una hora de camino! ¡Una hora de camino! ¿Cómo tienes derecho a saber esto? ¿Cómo no voy a hacer derecho Si yo estoy acá por él? Pues ¡Pállala! ¡Pállala! Chicos Chicos ¿Qué es lo que debemos de hacer? Mira, velo está llorando mucho Pero no se tienen que dar cuenta Que estamos Esto no es el final O sea ¿Cómo la manchata? ¿Cómo la manchata? Pero el otro payaso El payaso no le hace nada Es como el empleado del otro payaso malo ¿Por qué no dice nada de JL? ¿Qué? ¿Por qué no dice nada de JL? ¿Qué es lo que está pasando? Eso Todavía no dice nada Todavía dice que queda una hora y media Chicos Quiero que ustedes comenten ahora Si debemos de seguir O si no Parar acá Y agarrar a Bel O sea Nos llevamos a Bel Y la dejamos ¿Cómo vamos a hacer la locación? ¿Qué es imposible? ¿Qué es imposible? Estamos aquí a robar ¿Qué es imposible? ¿Qué es lo que hay que llegar? A la mitad de la selva ¿Para qué? Me quedó mal lejos ¡Lo mejor está por venir! ¡No importa el que está viendo! ¿Qué es lo que está viendo? Van a venir todos los pedazos del mundo ¡Viva! ¡Va a empezar la fase número 5! Están celebrando la fase número 5 Chicos, por favor Si ustedes saben algo de la fase número 5 Por favor, tienen que comentar ahora mismo Nosotros no sabemos nada de la fase número 5 ¿Eso será la fase número 5? Mira, mira Se la están llevando para allá Se la van a llevar La van a meter más a la selva Chicos Espera, espera Escóndete ¿Cómo se la llevan? ¿Cómo conocen la selva? ¿Agua en la selva? O sea, claro La selva es diversa No entiendo cómo se la llevan Hay un camino hacia allá What the fuck Díazlo Hay que tener cuidado Porque te lo venden Porque parecen otros payasos Es verdad Mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viene un niño, chicos Se está escapando Se está escapando de algo ¿Qué? No, 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 no Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Chicos, se están viendo Un niño ahí Y si es el niño de los payasos Se está escapando de algo De la jauría No sé Mira, mira, mira Se cayó Ey, ey Hola Somos buenos Ey ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Solo queremos Queremos ser amigos ¿Cómo te llamas? Paolo Paolo Chicos, miren Acá hay Esto puede ser otro portal De los payasos Ni nada Está vacío Es una trampa Es una trampa Es una trampa Dice que es una A ver, a ver De nuevo Ponte ahí Ponte ahí No, no, no Baje Pero es vacío Hay algo Chicos, para ustedes Esto es una trampa Ligardo Hay que seguir el camino De los payasos Creo Pero este niño me preocupa Porque está escondido Se esconde de nosotros Y si vamos Y nos acercamos Y hablamos con él Sí Tenemos que ir Paolo Paolo, ven, ven Paolo, ven Somos Cuidado, cuidado Chicos Es turbio Ay, pinche Chicos, es muy turbio Esto Estamos en medio De la selva Bien, Ligardo Paolo Mira, mira Se mete Se mete allá No, no, no Ven Lo asustamos Lo asustamos Pero No somos como ellos Paolo Paolo No somos payasos Nosotros Paolo ¿Dónde estás? Miren chicos Esto es toda una contaminación Esto no puede pasar acá Los payasos Aparte O sea Los payasos son cochinos También Son varios caminos Chicos Y si esto Puede indicar El camino No sé Si es del bien Acá hay otro camino Del mal Y donde fueron los payasos También No hay que perder La vista ¿Entiendes? O ya sé Ya sé Podemos Tomar uno de estos caminos Espera Podemos tomar uno de estos caminos Y encontrarnos a los payasos ¿Me entiendes? Para no ir detrás de ellos Porque van a sospechar Paolo Esto va allá Paolo Paolo Ven Paolo Está ahí Ligardo Paolo Mira, mira, mira No me haces nada ¿Qué? ¿Qué? No me haces Daño No, no, no No te vamos a hacer daño Ven, ven para acá Deja el palo Deja todo Paolo Ven Paolo Paolo No somos payasos Nosotros Somos humanos Queremos Queremos el bien para todos Ven para acá Ven, ven Paolo Tranquilo No te vamos a hacer daño Ven, ven What the fuck Paolo Ven para acá Tranquilo Tú tranquilo Tú tranquilo ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te pasó? Cuéntame ¿Qué te pasó con los payasos? Me he quedado en las jaulas De payasos ¿Y dónde quedan las jaulas de los payasos? Muy lejos ¿Para allá? Chicos Un niño se escapó de la jaula de los payasos Eso está totalmente mal Los payasos son malos ¿Qué le van a pagar los payasos? Para hacer daño a un niño Vamos a ver Tengo miedo No puede ser chicos ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo no sé ni cómo descifrar todo este problema de los payasos Simplemente hay que seguir caminando Paolo, ven Tú andas por allá Nosotros vamos a seguir el camino de los payasos Porque tengo un amigo Y mi enamorada Que está ahí adentro Mi novia está ahí con los payasos ¿Viste una chica jubia? ¿A un chico con barba? Con barba ¿Viste o no viste? Estaba con los payasos ¿Lo viste para allá caminando? ¿Viste? Sí Queremos matar ¡No! ¡Ya quería ya! Tenemos que ir ya Muchas gracias Paolo Ven, ven Paolo Quédate acá Quédate acá por favor Chicos Un niño se escapó de la jaula de los payasos Ahora tenemos que ir en medio de la selva Vamos a ir a averiguar dónde está JL Y ¿Escuchaste lo que dijo? Sí ¡Lo van a matar! Ven, ven acá acá Chicos Llevamos más de 20 minutos caminando Llegaron Encontramos el rato de los payasos Que están ahí Mira, mira, mira ¿Entiendes lo que te dije? ¡Por fin! ¡Llegamos de él! ¡Acabaremos con la existencia de Belén! ¡Por fin derratamos! ¡Estaba el fin de Carlitos! ¿What the fuck? ¡Vamos a acabar con ellos! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué? Pero Belén no está ¿Dónde está Belén? Chicos, Belén no encontramos el rato ¿Qué? O sea, quieren acabar con la existencia de Belén Mira, mira Está allá Belén Mira, chicos Está allá Belén Miren, miren Está ahí Belén Cónete, escónete No, no, no Está allá Belén Tenemos que ir a atacar a los payasos Porque le van a acabar con la existencia Eso es nuestra única oportunidad Ya con JL después lo vamos a arreglar Vamos a saber de dónde está JL Y vamos a acabar con esto Pero no debemos dejar que le hagan daño a Belén ¿Estás preparado para enfrentarnos a los payasos? ¿Eh? Vamos, vamos Tenemos que ir Vamos a atacar a los payasos Sí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a entrar No, no, no No está llegado ¡Ey, payaso! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso acá, Belén? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de Belén! ¡Espera! ¡Aléjate de Belén! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué es lo que quieres? Nunca van a ver a JL ¿Nunca? ¿Cómo? ¿Qué? No lo van a ver ¿Por qué? Porque el plan está saliendo como yo quería No, no le van a hacer daño a Belén No le van a hacer daño No le van a hacer daño ¡Que la sueltes! Solo hay una cosa que ustedes pueden hacer por Belén ¿Qué cosa? Amor, sáquenme de acá por... ¡Todo el canal! ¡Todos sus seguidores! ¡Todos va a ser mío! ¡Si se quieren a Belén! ¡O si no! ¿Qué? ¡Acabaré con ella! ¡Y con JL! ¿Qué? 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 ¿Pero qué es lo que quieres? O sea, ¿otra vez quieres mi canal de YouTube? Eso es lo que quieres No te entiendo ¡Aléjate de nosotros! ¿Qué quieres? ¡En Lima no jodes! ¡Acá también! ¡Acá también! ¡Vinimos a la selva! ¿Y ahora quieres acabar con la vida de Belén? Ustedes no son nada Así como acabaré con JL Con Belén Y con todo tu canal ¡Acabaré con tus amigos de Colombia! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Batácalo! 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 ¡Vamos! ¡Saca! ¡Vamos! ¡Vamos, Belu! ¡Vamos! ¡Vamos, Belu! ¡Vaya! ¡Saca! ¡Saca! ¡Rompealo! ¡Vamos, Belu! ¡Vamos! 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 ¡Ven por acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!